Las bolsas de Asia subían este jueves por tercer día consecutivo, a pesar de que la inquietud sobre un declive de las acciones chinas y el enfrentamiento de Grecia con sus acreedores limitaba las ganancias. La bolsa de Santiago, por su parte, comenzó la jornada de hoy con una leve alza. El peso chileno inició las operaciones con un leve retroceso frente al dólar en un mercado atento al desarrollo de las negociaciones sobre la crisis de deuda que afecta a Grecia y en medio de un panorama externo estable. El cobre subía, respaldado por señales de una estabilización en el crecimiento de China tras una desaceleración y a la espera de un reporte de empleo en Estados Unidos que mostraría que la mayor economía del mundo está cobrando impulso. Los precios del petróleo operaban estables tras un día de fuertes pérdidas alentadas por un inesperado incremento en los inventarios de crudo en Estados Unidos que se sumaba al exceso global de suministros.